El aparcamiento gratuito provisional del solar de la antigua tabacalera en la calle alta ha abierto al uso ciudadano con 197 plazas para vehículos, 8 de ellas reservadas para personas con discapacidad y 106 plazas para motos. Esta dotación dará servicio a los vecinos del entorno y también al centro de la ciudad, beneficiando además al comercio al suponer un desahogo a la hora de buscar aparcamiento en la zona centro. Podrá ser utilizado durante un periodo aproximado de un año y medio hasta que pueda iniciarse la construcción de las VPO previstas en esta parcela. La entrada y salida de vehículos se hace por la calle alta con tres accesos peatonales, en la calle alta, en la calle Juan de Garay y en Alcázar de Toledo. La inversión ha sido de más de 153.000 euros, de los que 71.400 se corresponden con las obras de derribo de la edificación que existía en la parcela y los 81.700 euros restantes con los trabajos de acondicionamiento que han sido ejecutados por la empresa Senor. Se trata de la inversión más reciente puesta en marcha por el Ayuntamiento en el entorno de la calle alta y el Cabildo, donde están previstos nuevos equipamientos como el paseo peatonal, que permitirá completar el tramo del Parque del Agua desde la zona del Parlamento hasta los ascensores panorámicos de la conexión de Castilla-Armida-Calle Alta y los ascensores que facilitarán el acceso de la plaza de las estaciones al Cabildo.